La próxima semana ya la segunda generación de la academia salen a sus prácticas a campo. Estamos hablando de 35 elementos que van a ser desplegados en el centro de la ciudad, que es donde se aglutina el 60% de los problemas de robo. Para atenderlos, y sabemos que hay problemas, pero con esto vamos a reforzar el centro. Ellos se gradúan dentro de un mes, ¿verdad? Pero este próximo mes es sus prácticas propiamente. Estamos viendo el dato precisamente de que a diario estamos asegurando gente, no solamente por robo, sino también narcomenudistas, como te habrás dado cuenta. Hace pocos días aseguramos a tres individuos con casi 1.800 dosis entre marihuana, coca y crack. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCEG Informo, Enrique Hurtado.